Bueno, decíamos que aparentemente después de las 14.30, en las primeras horas de la tarde de hoy, bien podríamos decir, digamos como para definir esta situación, habemos emergencia alimentaria. El tema es, primero, confirmar si esto políticamente se intuye de la misma manera y, en segundo lugar, en qué términos saldría aprobada. Ahora, algunos dicen, en forma unánime, esta emergencia alimentaria, cuyo proyecto va a terminar siendo el proyecto alternativo del cual habláramos días atrás, presentado por el concejal Gabriel Lagomarsino. ¿Cómo le va, Lagomarsino? Buena jornada. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le está? Bueno, ¿cómo termina toda esta historia, si es que termina hoy a partir de las 14.30? Bueno, esperemos que sí, que se efectúe, que haya acuerdo con la sesión extraordinaria programada para hoy a las 14.30. La convocatoria fue firmada por prácticamente todos los concejales de todos los sectores políticos, así que deberían estar presentes todos y aprobadas, ¿no? Así que, bueno, tendríamos emergencia alimentaria. Su proyecto originalmente constaba de un título que hablaba de emergencia alimentaria y también social. ¿Cómo queda finalmente redactado esto? El artículo primero que decía originalmente declara ser emergencia alimentaria y social desde el partido de Pilar hasta el día 31 de diciembre de 2020 y continúa, ¿no? Así que esa fue la modificación más importante. Había la respuesta que justamente fue la palabra social la que despertó como si fueran sectores de la oposición. Lago Marcino, si nos podemos mover un poquitito porque la línea... A ver... Ahí está perfecto, lo escuchamos. Ahí escucha bien. Perfectamente. Bueno, entonces yo decía que en la reunión de comisión que hubo la semana... Bueno, esta semana, no sé qué, fue el martes precisamente, la palabra social fue la que generó las diferencias y bueno, terminó en que la comisión no llegó a un, digamos, a una conclusión unánime para sacar un dictamen unánime. Así que, a vida de cuenta de eso, dijimos, yo me dije, bueno, si estamos todos de acuerdo en que existe una emergencia alimentaria y que hay que declararla para facilitar el trabajo sobre esa situación, aprobemos por lo menos emergencia alimentaria y después, si la oposición quiere discutir si existe emergencia social, discutamos en la parte, pero no traemos todo el trabajo por esta diferencia, ¿no? Así que, bueno, sí, así lo hicimos y, aparentemente, ahora se va a realizar la sesión extraordinaria que llegará a terminar con la aprobación de este proyecto, ¿no? Bien, el Intendente Municipal en las últimas horas mencionó el hecho de que el área de acción social estaría próxima a agotarse en materia de stocks las distintas mercaderías para la ayuda social. ¿Esto puede haber influido, digamos, en la decisión de avanzar en esto? ¿O, digamos, usted cree que no tuvo ningún tipo de incidencia? Mire, hay presentado un pedido de interpelación al Intendente con respecto a esas declaraciones y, bueno, y a todas las personas, o sea, es más amplia las consideraciones que se hacen, pero están, como si diríamos, impulsadas o, sí, impulsadas precisamente por esas declaraciones de ayer del Intendente, sí. ¿Consejal? Sí, escucho, escucho. Por último, sí, por último, este pedido, tengo entendido que no es de interpelación, sino un pedido de informe que se le hizo al Intendente para que se exprese sobre todo esto, no va a formar parte, imaginamos, de la sesión especial de hoy. No, no, no va a formar parte, digamos, fue una, por lo menos una, de alguna manera, era una condición que yo, de alguna forma, planteé, porque no, o sea, a mí me interesa la respuesta a la situación que había sido reconocida por todo el arco político. De los distintos proyectos de ordenanza que se fueron manejando en las últimas dos semanas, en todos los fundamentos de esos proyectos eran coincidentes, de que existía una emergencia alimentaria, de que había mayor concurrencia a los comedores y merenderos de Pilar, y bueno, entonces, mi intención era resolver o mitigar, por lo menos, esa situación. Después, además, que por eso ya estaba tenida de, digamos, de motivaciones electorales y, bueno, y aprovechamientos de circunstancias, yo no formo parte de eso ni lo voy a formar nunca, ¿no? Muy bien, Lago Marcino, le agradecemos su tiempo, su gentileza, le deseamos una buena sesión, ¿eh? Bueno, igual para ustedes y buenas tardes. Bueno, ahí estaba Gabriel Lago Marcino, anticipándonos un poquitito según su mirada, cómo se va a desarrollar la sesión especial de hoy, donde no cabe duda es que habría un ánimo de votar unánimemente esta emergencia alimentaria, ¿no? La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.